Música Hola ¿Día es qué? No sé, ya no sé qué día es Creo que es domingo Pero vamos a ir al... Y vamos a ir a comprar Este es un molde donde sí podemos brecatear Entonces esperamos Todo lo que aprendí más en Youtube Ajá Y esperamos como poder salir con cosas Copias baratas, muy baratas Yo espero ganar todo mi maldito dinero Le ayer fue el cajero y sin querer saqué 2000 yuanes Yo no sabía eso Nada más empezamos a equipar botones Y además el cajero fue como No my job Claro Y yo como Gracias Adiós Esperamos Sí Qué mejor Pareciosa Llamado Llamado Sabrina ¡Gracias! 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 ¿Qué es la experiencia? He gastado demasiado dinero, pero estoy feliz porque no lo es, en serio quería como una chamba en $100 mira que picha es su plata $100, Rasta bueno, ¿a dónde están las escaleras? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, yo lo conseguí en $70 Clarita es una pro regateándola o sea, yo estoy con ella porque la madera se saca los $100, o sea, esto me costó $50, dos bolsos y una billetera Acaba de comprar una pizza para mi tío vean la que toais por $80 y esto más precio y vivimos noche a comer usábamos $20 y gracias a las señoras que tomamos el próximo no sé ¿Como estaba tu experiencia? Buena, regateando como todo chinito todo buen chino ¿Cuál es tu experiencia? ¿Encontraba nada? no sé qué comprar no sé qué comprar ¡Hola! 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 ! y el bulto no me he demasiado estoy demasiado feliz compré esto para Ale y otras cosas compré esto para Ale aquí me hice como mil amigas y a todas las que me he participado no me compro mi paleta porque la mía se rompió y a todas las que me he participado y a todas las que me he participado y a todas las que me he participado bueno, yo compré demasiado habían dos cienas de cámaras entonces compré micrófonos, luces un típode es demasiado divertido regatear porque llega y es como ¿tomito cierto? no, ni picha es cierto, es cierto, yo regateé y el bulto me decía con el esquí y yo ganaba 20 y yo dije y cuando decía como un poquito más yo pasaba de 20 a 21 y entonces me viven yo ahora decía como me decía tacaño yo decía tacaño y al final ese día se dan la vuelta pero no se que se le hace su la cara se le hace su la cara uno habla como un español y se le hace su el otro lado pero no le cree entonces se le hace su la cara muy asco, sin miedo nada más se hayan adoptado para que tengan un puerto y no tengan asco de ser asco y no lo hacen nada más ¡Gracias! 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 Vamos a abrir la puerta. Ok, pensamos que no iban a hacer revisión de puertos porque ya son como a las 10 y 20. No habían revisado, pero ya los vimos a fondo. Entonces ya vienen. Ahí están. ¡Hola! ¡Ay, Marco! ¡Yo también! ¡Yo! ¡Apoder! ¡Ahí, baby! ¡Oh, sí! ¡Malá, lá! ¡Malá, lá! ¡Malá, lá! ¡Ah, lá! ¡Malá! 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 ¡Malá!